Hola amigos, bienvenidos una vez más. Ahora estamos en Cocina Invitada, pero muy felices de estar aquí. Soy el loco Chef Santi y hoy vamos a preparar una receta espectacular para nuestros hijos en este Día del Niño. Vamos a hacer una salchipapa especial con unos corazones de salchicha. Ahora, para nuestras salchipapas vamos a hacer nuestros corazones de salchicha que van a ir rellenos con un huevito frito a la mitad. Para eso vamos a necesitar salchichas, pimienta, sal, perejil picadito, una cucharadita de aceite, huevitos, salsa de tomate y mayonesa. Les voy a mostrar ahora cómo vamos a hacer nuestros corazones de salchicha. Vamos a dejar más o menos un centímetro de la salchicha y vamos a cortarla a la mitad. Una vez cortada nuestra salchicha, la damos vuelta y la abrimos. Juntamos los extremos y clavamos un palizito por la parte de abajo. Y así quedan nuestros corazones de salchicha, ¿ok? También vamos a acompañar con una salsa golf que la vamos a hacer con dos partes de mayonesa y una parte de salsa de tomate. Ponemos nuestra mayonesa. Nuestra salsa de tomate. Un poquito de perejil picadito. Una pizca de pimienta. Y mezclamos. Una vez bien mezclada, vemos cómo nuestra salsa golf está lista para servirse. Listo, mis amigos. Ahora, para nuestra salchipapa, vamos a hacer un corte especial con nuestra ensaladera. Ok. Cogemos nuestra papita. La ponemos y empezamos a hacer nuestras papas. Bueno, mis amigos. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra salchipapa. Vamos a utilizar nuestra plancha cuadrada y nuestra paellera, ¿ok? Todo hecho a base de acero quirúrgico. Recuerden eso. Lo que va a hacer nuestro acero quirúrgico es que, en el caso de las salchipapas, no va a quemar nuestro aceite, no lo va a saturar. Así que podemos freír sin ningún problema, sin ningún riesgo a nuestra salud. Así que vamos a empezar a hacer nuestra salchipapa. Vamos a prender nuestra paellera. Y vamos a dejar que se caliente. Mientras tanto, en nuestra plancha, la vamos a encender. Y vamos a poner apenas una cucharadita de aceite. Bueno, una vez que nuestra plancha cuadrada está caliente, vamos a empezar a hacer nuestros corazones de salchicha, ¿ok? Ponemos nuestras salchichitas. Y esperamos hasta que se doren por un lado. Mientras tanto, nosotros tenemos nuestra paellera ya caliente. Vamos a hacer una prueba. Vamos a botar unas gotitas de agua en nuestra paellera. Y vamos a notar que estas no se evaporan. No sé si logran mirarlo ahí. No se evaporan por las propiedades de nuestro acero quirúrgico que no tiene porosidad, ¿ok? Y vamos a poner el aceite en la paellera para que se empiece a calentar y poder freír nuestras papas. Vamos a girar nuestras salchichas que deben estar ya doradas. Miren, ya está el filito dorado. Y vamos a colocar el huevo en el centro de las salchichas para que se empiecen a freír y a cocinar. Despacito. Y esperamos hasta que nuestros huevitos estén fritos y nuestro aceite esté caliente para empezar las frituras de nuestras papas. Listo. Nuestro aceite está totalmente caliente para nuestra fritura y vamos a ir agregando nuestras papas. Despacito, sin quemarnos. Empezamos a agregar nuestras papas para que se vayan dorando. Rico y podamos empezar a armar nuestras salchipapas, ¿ok? Una vez que nuestras papas ya están listas, ya están doraditas, están crocantes, porque las vamos a sentir mientras se van friendo y mientras esperamos que nuestros huevitos se terminen de cocinar, vamos a sacar nuestras papas en un recipiente con papel absorbente, ¿sí? Para que retenga todo el exceso de aceite que se pudo haber quedado en las papas. Vamos a empezar a emplatar. Un poco de sal, un poco de pimienta, lo ponemos en el plato con nuestras papas crocantes. Recuerden siempre sacar el palillo para que no nos lastimemos. Un poquito de perejil. Escuchen lo crocante que están nuestras papitas. Deliciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!